Coñ, que diablo es coñ, mo, mo, mocaí. De la mujer de fulano en el VIP. Mocaí. Él andaba buscando y me fui de ahí. Mocaí. De la mujer de fulano en el VIP. Mocaí. Él andaba buscando y me fui de ahí. Mocaí. 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 Que llego a la escena, manín. Se presenta la gracia que emanequé. Tuve vaso foca y anda puesta pa' mí. Que salgo a la calle y siempre te boté. So, mocaí. Que me está subiendo la nota. Que yo vivo bien, se me nota. Muevelo heavy, que se empecota. Y a la mujer del jeepo. Y de una vez yo me puse moca. Mocaí. 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 Él andaba buscando y me fui de ahí, mocaí. Fulano quillao y yo me acotizao. A los haters les puse los vidrios tinteao. Me mata con esa, tú no te has buscao. Y te guardo una pela calcone quitao. Llegale al tembeleke, pa' que no te vayas de un teque-teque. Si tu jebo llama, no le contete. Quí en la cama, puede que te salga pete-te. Llegale al tembeleke, pa' que no te vayas de un teque-teque. Si tu jebo llama, no le contete. Quí en la cama, puede que te salga pete-te. Mokai, 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 Mokai. Coñ, qué diablo es, coñ. Mok, Mok, Mokai. Jajaja, que maldita cura, José Reyes, la melaza. J Polanco, J Gran, Los Pupinos. Si esta es music. Boca Rulay, to' la buena. Mokai, Mokai. No, 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 no